Buenos días todos amigos, mi nombre es Cecilio Zaragoza, aquí en el evento de SHINE, si no estabas aquí te lo perdiste, pero tienes que venir al próximo evento, aprendí muchísimo sobre los líderes, te hay que empezar a apoyar a toda la gente, si apoyas a la gente abajo de ti a tener éxito, tú mismo vas a crear éxito en tu vida, nos vemos en el próximo nivel, a la cima.